¡Salud, bolers! ¿Cómo va eso? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y un nuevo vídeo de la Euroliga. Hoy quería visitar un poco el playbook de Olimpiakos y he elegido uno de sus sistemas de juego, de sus sets, para mostraros dónde plantean la colocación, intención y ejecución de los jugadores en esta jugada. Entonces la lógica de este sistema empieza con el balón sobre un alero, el base hace un bloqueo hukla para intentar recibir mano a mano, en esta ocasión le ha costado, y ahora Fournier tiene todas las opciones que le dé el juego en base a la lectura defensiva. Aquí Gavidek trata de anticiparse en defensa y Fournier sin balón lo lee muy bien. Así que digamos que el sistema tiene como dos zonas de lectura, la que acabáis de ver, que sería la secundaria, y la primaria, que sería ese bloqueo en el que en esta ocasión Besenkov ahora consigue ventaja y anota. Siempre en base a las lecturas defensivas y a todas las opciones que da el juego. Ahora en esta ocasión, por ejemplo, Besenkov juega con el poste y decide jugar directamente el dos contra uno. Si os fijáis, Fournier ahí se abre para dar salida al tiro de tres puntos. El alero que recibe, en este caso Besenkov, en base a cómo sienta el juego, tiene la opción de jugar el dos por dos por el lado del pivot o el bloqueo indirecto del juego sin balón por el lado del base. En este caso no ganan ventaja en el pick and roll y va mano a mano a buscar a un solucionador de problemas como es Fournier. Así que digamos que el sistema tiene la primera parte o parte de arriba y la segunda parte o parte de abajo. Aquí nuevamente se comen el bloqueo y Besenkov va a poder anotar en uno contra cero. Me parece un sistema tremendo, súper rico en opciones, en la variedad de las opciones y en los lugares del campo donde se producen las opciones. Os repito el sistema. Primera opción, bloqueo indirecto más mano a mano. Luego se produce un screen de screener en un stagger. Que para que nos entendamos, Fournier en este corte puede convertir el movimiento en su jugada, que es lo que hace, con buena lectura, o en un stagger para Besenkov otra vez. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Uno de los pasos más importantes en elevar el juego de los jugadores consiste en entender bien y en profundidad los espacios, los timings y todos los playbooks. Entender el baloncesto en profundidad no es difícil, pero capturar su esencia y aplicarla es el objetivo de las formaciones del Club del Suisse. Pásate por la web y pásate por la lista de reproducción de vídeos de la Euroliga. Este canal ya sabes que tiene mucho baloncesto de compartir y que puedes apoyarlo haciéndote miembro o simplemente suscribiéndote. Peace out, bowler!